Yo el fin de semana pasado estuve en un evento con Guti y estaba medio sospechoso, ¿ah? ¿Meo sospechoso? Contigo, de repente, ¿en qué sentido, Hugo? ¡Opa! ¡Opa! ¿Cómo que? Claro, porque nadie entendió, ¿meo sospechoso? Claro. ¿En qué sentido? A ver, Hugo, por favor, aclara. Escúchame. Necesitamos que aclares esto en este instante. ¿Fue máfer al evento o nos preocupamos un poco más? No, no, era separado los eventos, por si acaso, ¿ah? No, medio sospechoso porque hablaba de por acá. Ten cuidado con las experiencias. Podría pasear por acá. Acuérdate, soy más experimentario. Que le gustaría volver por acá. Ah, sí. Por ahí escuchando las cosas. Ah, ok. Le gustaría estar aquí en el programa. Eso es lo que soltó más o menos. No quería decir en el avión, no quería decir en el avión. Ah, ok. Puele el avión entonces. Muy bien. Finalmente con Kina, nada más quiero saber, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Quién te gustaría que venga? Yo creo que las...